Hoy es un día especial, Eduardo está cumpliendo años Y todos lo vamos a celebrar, porque Eduardo te queremos Cumples un año más, un año que ha pasado Y en el siguiente que vendrá, te deseamos mucha felicidad Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños A Eduardo deseamos feliz cumpleaños Y que seas feliz, lo mejor para ti Una gran fiesta tenemos pa' ti Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños A Eduardo deseamos feliz cumpleaños Y que seas feliz, lo mejor para ti Toda tu gente te queremos así Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños A Eduardo deseamos feliz cumpleaños Y que seas feliz, lo mejor para ti Una gran fiesta tenemos pa' ti Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños A Eduardo deseamos feliz cumpleaños Y que seas feliz, lo mejor para ti Toda tu gente te queremos así Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Gracias.